¿Quién me mandaría a mí salir ayer, coño? Eh, Iker, ponte a hacer el puto vídeo para decirle a la gente qué tiene que hacer en el video week de la semana que viene. Os voy a dar una pista. Vale, sí, igual este clip no deja muy claro cuál es el tema. No es la sangre ni la casquería con música extraña. O sea, no, a ver si con este otro queda bastante claro. No puedo más, trabajo de mierda. No quiero ser el logope de Rajoy, ir a fregar platos de falete, me da igual, es que... Odio la Navidad, odio los niños. Odio llamarme Manolo, es que... Pues sí, el video week de la semana que viene tiene que ir sobre la Navidad. Qué original. Pero bueno, vosotros le vais a dar ese toque que nos encanta y a ver qué coño hacéis. No sé ni qué coño voy a hacer yo como para preocuparme de lo que vais a hacer vosotros. Así que nada, 27 de diciembre de 2018, video week 8. Pero pronto no va a ser el 2018, se va a acabar el año. Y esas cosas. Podéis hablar de todo lo que os dé la gana. El tema es la Navidad y podéis hacer, como siempre, lo que os venga en gana. Este video es puramente informativo para esto. La semana pasada decidimos hacer un parón. Esta semana no hay video week como tal. También hace falta descansar, hace falta respirar y todas esas cosas. Nos vemos la semana que viene. Ah, por cierto, y estos videos que habéis visto son de un especial de Navidad que hicimos cuando empezó este canal que estáis viendo. Hace tropecientos mil años. Os lo dejo al final para que por lo menos disfrutéis de algo navideño, aunque sea añejo. ¡Añueverla! Hace tropecientos mil años. Hace tropecientos mil años.